Banco de Seguros del Estado. Ya estamos con Arturo aquí en Doble Vía. Nos quedamos conversando, después vamos a hablar del tema de lo que es la seguridad activa y pasiva, qué se le llama y cómo podemos asumir más responsabilidad a la hora de cuidarnos. Pero nos quedamos conversando sobre lo que fue la nota con el representante de ADEOM, que en realidad son voceros de los inspectores de tránsito por lo que ha pasado en una semana, dos agresiones realmente muy fuertes contra inspectores, pero con él conversábamos también con ese dirigente todo el tema de la imagen del inspector y qué tiene que hacer el inspector, si tiene que estar para multar y para controlar, para fiscalizar, o tiene que tener una tarea educativa en la calle, como muchos dicen, bueno, deberían primero advertirme y después ir a la sanción. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo manejarlo? Yo creo que el inspector, la función de él es la de fiscalizar. La educación tiene que ser controlada. No hay tu tía ahí. Para nosotros, obviamente, es como darte un título de la licencia de conducir y bueno, y después, o a un médico, y después nadie lo controla. Aquí nosotros vemos que la educación es en otra parte y hay un individuo que tiene que controlar que se cumplan las normativas. No existe en ninguna parte del mundo que haya una ley o una normativa y no haya algo que la controle. Y el personal que tiene que fiscalizar es justamente el inspector de tránsito y el policía. Lamentablemente, en Uruguay parecería ser que el control es únicamente si me tocan a mí. ¿Verdad? Y ahí pedimos a la autoridad. Pero el educador tiene que estar aparte. Y parte del objetivo que tiene la fiscalización es la educación. Es una relación siempre complicada esa entre el inspector de tránsito, y vos lo debés conocer de sobra, entre el inspector de tránsito y el automovilista o la persona que termina siendo observada o multada. Es complicado. Es un tema. ¿Hasta dónde podemos y hasta dónde debemos controlar? Para la autoridad misma, muchas veces se ve saturada por esto o sobrepasada por la situación. Y nosotros vemos que es difícil. ¿Hasta dónde podemos llegar? Salen a matar, salen a controlar todo, salen... Bueno, es difícil, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. En Uruguay hay mucho decir también de admirar sistemas que son punitivos y que son fuertes y severos en países desarrollados, pero después cuando pasa lo mismo acá, se quejan si les toca. Pero, y hay otro tema. Hablaban ustedes de que hay que dignificar la tarea. Y sí, para nosotros hay que dignificar el uniforme. Porque el control debe existir. No existe ningún país en el mundo sin control. Esto sería un caos. Pero para nosotros, en lo que sanamente discrepamos, porque estamos a favor, evidentemente en estos casos, del inspector debe de fiscalizar. Y a rajatabla. La educación es en otra parte. Y el tema de la fiscalización tiene su fin como objetivo educador. Pero son dos cosas distintas. Hablamos de la seguridad pasiva y activa. ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente? Bueno, uno de los temas que nos gustaría ver es esto de la seguridad que tienen los vehículos hoy. ¿Por qué se ha desarrollado? Viendo que mucha gente hoy se compra los vehículos en función de lo que el vendedor le dice. Bueno, esto viene con airbag, viene con sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS. ¿Qué significa eso? Eso quizás para el individuo que compra un vehículo de este tipo significa que, bueno, ahora puedo andar a 180 por hora porque mi auto es un tanque sin una nave. Es seguro, exactamente. Y no es así. Entonces queremos hacer un poco de historia esto y entender cuáles son los límites que cada uno de los elementos que tiene de seguridad un vehículo, puesto por el fabricante, diseñado con tecnología moderna, ayudan obviamente que al que va conduciendo, primero lo prevenga. Es decir, le dé confort en la seguridad de marcha y prevenga lo que es el accidente. Ahí tenemos una columna que se llama seguridad activa. Y por otro lado tenemos elementos que forman la seguridad pasiva, que son aquellos que en el momento... Que lo estamos viendo. Ahí está, que en el momento de que se produce el evento, entran a jugar para que los daños sean menores. En la mitad del siglo XX, el tema de la asociación del vehículo, el transporte, era todo tomado como una aventura. Después, ¿por qué? Porque ahí teníamos epidemias, catástrofes, ¿verdad? Teníamos situaciones de mucho conflicto, que eran problemas de salud pública. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a controlar las epidemias, las enfermedades cardiovasculares y todo eso, pero vimos que el sistema de salud se veía hackeado por heridos y por muertes, pero que ya no venían de esas enfermedades, sino que eran producidas por un elemento nuevo, que era el automotor. Cuando el fabricante empieza a ver que esto pasa a ser un problema de salud, empieza a estudiar qué elementos podría modificar a los efectos de... Que haya más seguridad en el propio vehículo. Claro, porque antes, por ejemplo, el vehículo estaba involucrado hasta en un 30 o un 40% en el accidente. Pero hoy ya vemos que ha bajado, está entre un 10 y un 12%. Ahora, cuando es culpa compartida, puede llegar a un 20%. Pero sí el fabricante se ha preocupado muchísimo por la seguridad del conductor y de los pasajeros. Entonces, se ha dispuesto elementos, por ejemplo, de seguridad activa, el alumbrado y las luces, la dirección, los frenos, las cubiertas, la suspensión, limpia para brillas. Hay algunas más que después podremos mencionar. Estos elementos de seguridad son los elementos que le dan confort y seguridad en marcha al individuo. Por otro lado, tenemos la seguridad pasiva, cinturón de seguridad, es decir, aquellos elementos que en caso de tener que actuar, lo hacen inmediatamente a favor de los pasajeros que van en un vehículo. El airbag o la bolsa de aire, el reposacabeza, el asiento, la carrocería, la rueda auxiliar y también hay algunos elementos preventivos como el casco, por ejemplo, y los sistemas de retención infantil que serán para otro día. Pero hoy nos queremos expresar o ver nuestra preocupación sobre el cinturón de seguridad. Porque estamos viendo que terminó una campaña de fiscalización y resulta que ahora la mitad de los vehículos que ves pasar por la puerta de tu casa, la gente lleva puesto el cinturón al 50%, es decir, la mitad, como decíamos recién, utiliza. Y la otra mitad no. Lo que es más gracioso es que algunos se ponen y se cruzan el cinturón y no lo prenden, simplemente por si llega a haber un inspector por ahí. Totalmente, como que somos hijos de rigor. Nosotros cuando vamos a los accidentes y hay un individuo que está fuera del vehículo, realmente la historia es muy complicada. Nosotros tenemos que decir que no debemos utilizar el cinturón porque hoy es obligatorio en las cinco plazas y hay una ley... Hay gente que dice que el cinturón es peligroso, que ha habido casos donde ha salido peor el que llevaba el cinturón que el que no llevaba, ese tipo de cosas. Te diré que en la historia de 16 años, 17, que estoy dedicado a esto, eso es un mito. Realmente el cinturón de seguridad, inclusive dicho por la Organización Mundial de la Salud, creo que quizás es el mejor elemento que ha salvado vidas en cuanto a seguridad pasiva. No sé si hay otro igual, no lo sé, pero el cinturón de seguridad es concreto. Y hoy vemos que la gente tampoco se pone el cinturón los que van de atrás. ¿Es tan importante que se ponga el cinturón el de adelante como el que va sentado atrás, por ejemplo, en un vehículo? Totalmente, vamos a lugares donde los de adelante resultan muertos por los de atrás. A 80 kilómetros por hora en un golpe fuerte o de tener a cero, de 80 a cero, los que van de atrás multiplican por 80 a su peso. Salen despedidos. Totalmente, entonces se empujan a los de adelante y realmente los están matando. Entonces, aunque no se fiscalice y no se esté observando hoy la utilización del cinturón trasero, es un elemento que nos tenemos que convencer a los uruguayos que siempre juega a favor. Esto comienza por 1917, donde en un accidente de aviación, dos pilotos, hay uno que tiene serias heridas y otro que se salva, prácticamente sale el eso, porque tenía el cinturón de seguridad. Ahí ya la aviación en 1930 empieza a utilizar el ventral, el que sujeta las caderas. Y después en 1958, un ingeniero de la Volvo descubre el de tres puntas. Este que ya es el mejor, pero si yo no tengo la oportunidad de poner detrás un cinturón de seguridad de tres puntas, por lo menos pongamos el que es el ventral que nos ayuda a quedar fijos. También en aquella época se discutía, es mejor que salga despedido o que permanezca dentro del auto. La verdad es que lo mejor es que quede dentro del auto. Vos decís que el que sale despedido sale peor, o sea, lleva las consecuencias peores. Sí, totalmente. Yo diría que de uno a tres sale con unas elecciones de por vida muy serias, por lo tanto, el tema del cinturón de seguridad para nosotros es muy importante. ¿También para los escolares, también en las camionetas escolares, por ejemplo, que tanto se ha hablado? También, evidentemente que sí, las camionetas escolares tienen que utilizarlo, esto ya está reglamentado, hay un plazo por ahí que se dio, lo que están importando. Por supuesto que sí, todo lo que sea elemento de seguridad, que está en el mundo recontraprobado, que juega a favor, solamente lo discutimos los uruguayos porque no entendemos mucho qué realmente significa. Y esto de hace muchísimos años. Arturo. Un complemento, si tú me permitís. ¿Cómo no? Un complemento del cinturón de seguridad es el airbag, esa bolsa de aire. Y hay un dato importante. Muchas veces si yo no llevo el cinturón de seguridad, el airbag puede jugar en contra. La distancia que yo debo mantener desde mi cabeza al centro del volante no debe de ser menos de 25 centímetros, porque en caso de ser utilizado en un evento que explote el airbag, estando más cerca puede causar serias lesiones en el rostro. Por lo tanto, el airbag es un complemento de seguridad. Con cinturón. Con cinturón, ¿qué sirve? Ahora, sin cinturón no sirve para nada. Y esto es decir también que todos los elementos a partir de 90 kilómetros por hora empiezan a perder eficacia. Por lo tanto, tener los cinturones puestos... Y por más medidas de seguridad que uno tome a esa velocidad... Exacto. A partir de los 90 kilómetros por hora todo empieza a perder eficacia y el conductor debe saber siempre reconocer los límites del vehículo que conduce como sus propios límites. Arturo, gracias y nos reencontramos la semana que viene. Con todo gusto. Vamos cerrando poder pensar por aquí. Nos reencontramos con más temas de actualidad la próxima semana. Los esperamos. ¡Gracias!